Un saludo muy especial para el Grupo 17, que cumplió en los tres años. Un saludo al Grupo 17 de parte de su amigo de Navidad. Gente del Grupo 17 que para ahí en Oriente, un muy feliz tercer aniversario. Y bueno, ojalá que cumpla muchos años más alentando al más grande de todos. Hola amigos del Grupo 17, les saludo a su amigo Lissabra. Espero estén muy bien, les mando un cuarto abrazo. Hola, quiero mandar un saludo muy especial por su tercer aniversario al Grupo 17 de Deportes de Cristal. Mandarles bendiciones y de parte de su amigo Lissabra. Bueno, hola, un abrazo que es cargar, un saludo para el Grupo 17. Un abrazo, un saludo para el Grupo 17, su amigo Razzendol. Tus éxitos decían alentando la gente. Un saludo a Miguel Linares, un saludo para el Grupo 17. Fuerza Cristal, hermano.